Dímelo mi gente, hace tiempo que no subía un próximo tema, una sección que a ustedes les gusta bastante y ya el último que subí fue el de Bad Bunny comenzando esta segunda temporada ya que entre varias cosas que tuve no pude seguir buscando información para subir otros videos estos videos me toman tiempo ya que trato de buscar la mayor información posible para traérsela ahora volvemos con todo y que mejor que continuar con John Z que es uno de los artistas más duros actualmente y que muchos me lo han estado pidiendo John Z ahora mismo sin duda entran entre el top 5 de mejores artistas de trap latino en mi opinión y esto se puede ver tanto en juntas internacionales que tendrás como en la música que sacará por sí solo antes de comenzar con los previews quiero darles las gracias al pana Ariel que me ayudó mucho con los videos y que si apenas vas descubriendo el canal o ves mis videos pero no estás suscrito suscríbete y active la campanita de notificaciones ya que eso nos ayudaría a seguir creciendo el canal y a ti para que no te pierdas de nada del género por favor háganlo ya que no falta nada para llegar a los 100.000 suscriptores y ya estamos a punto de llegar a esa meta ahora sí, vamos con los previews explote la funda explote la funda explote la funda diamante en mi cuello ay fino y elegante visto fashion high fashion high las sandalias de Jesus Christ en un lampo en oro cuando en Dubai en Dubai dilio ay 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 No sé quién es más fuerte, falta así o Andradeca No sé quién es más fuerte, falta así o menos No sé quién es más fuerte, falta así o menos No sé quién es más fuerte, falta así o menos No sé quién es más fuerte, falta así o menos No sé quién es más fuerte, falta así o menos No sé quién es más fuerte, falta así o menos No sé quién es más fuerte, falta así o menos No sé quién es más fuerte, falta así o menos No sé quién es más fuerte, falta así o menos Mejor sin ti No sé quién es más fuerte, falta así o menos Y dice que te mata la curiosidad No sé quién es más fuerte, falta así o menos No sé quién es más fuerte, falta así o menos No sé quién es más fuerte, falta así o menos No sé quién es más fuerte, falta así o menos No sé quién es más fuerte, falta así o menos